Censo 2024, porque al parecer va a ser en ese año. Ha habido una reunión técnica en la ciudad de Santa Cruz, ha participado la alcaldía, otras instituciones, no ha estado la gobernación de Santa Cruz, tampoco la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz y otras instituciones cruceñas. Pero a ver, ¿qué rescatan de las declaraciones, explicaciones que hicieron representantes del Instituto Nacional de Estadísticas? Algunos medios en Santa Cruz, rescatando declaraciones de las explicaciones que hicieron los expertos del INE allá, consideran que o aseguran que se habría revelado que se van a entregar los resultados del censo recién entre el 2005 o 2025 y 2026. El calendario fue revelado, aseguran por Marta Oviedo, directora de censos del INE, al inicio de la reunión técnica que se instaló este martes en Santa Cruz y planifican que la encuesta que se va a realizar en el 2024, recién para los siguientes años, arrojará sus resultados. Bueno, el calendario establece, reitero que los primeros resultados estarán hasta agosto de 2025 y los que siguen el 2026. De esos resultados depende la construcción del nuevo pacto fiscal, la herramienta de la ley de autonomías que se emplea para la distribución de recursos a las regiones en función de la cantidad de pobladores. Se va a también definir el tema de los escaños, etcétera. Bueno, el alcalde de Santa Cruz anunció observaciones al calendario, remitió 11 preguntas al INE y claro, ya se esperan sus respuestas. Gracias. 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 Gracias.